Tampo Tampo Hoy, sentí tristeza al saber que te marchabas Ay, qué triste estoy sin ti, ay, qué triste estoy Tú, 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 tú Que decidiste marcharte, por otro amor me cambiaste Te dejaste solo sin tu querer, y hoy sufro por ti Cuando decidas regresar, ya habrá otro lugar Que me quiera de verdad, yo ya no quiero superar Lo que un día sufrí por ti, otros besos lo borrarán Aquella herida se sanará, de tu amor me voy a olvidar Ya verás Música Oye, sentí tristeza al saber que te marchabas Ay, qué triste estoy sin ti, ay, qué triste estoy Tú, que decidiste marcharte, por otro amor me cambiaste Me dejaste solo sin tu querer, y hoy sufro por ti Cuando decides regresar, ya habrá hombre en tu lugar Que me quieras de verdad, yo ya no quiero sufrir más Lo que un día sufrí por ti, otros besos lo borrarán Aquella herida te sanará, de tu amor me voy a olvidar Ya verás ¡Gracias, chicos! Gracias por ver el video